Pero así como yo disfruto un buen chocolate, pues exactamente igual debe ser nuestro deleite, nuestra pasión, nuestro deseo por el Espíritu Santo Y entendí la importancia de hablarle a Él y entendí la importancia de cantarle a Él El protocolo para entrar a los atrios, al lugar santo, al lugar santísimo no es con queja, no es con rabia, es con cánticos Al Espíritu Santo le gusta que le cantemos, por eso es que antes de la oración cantamos, por eso es que antes de cada reunión cantamos Y por eso es que en tu vida devocional debes cantar porque es el protocolo de entrada, de acceso a la presencia del Espíritu Santo La alabanza y la adoración al Espíritu Santo hará que tengas victorias en tu vida, a veces no necesitas hacer nada más que adorar y adorar y cantar Y yo digo hoy como Débora que a todos nuestros gobernantes y reyes les quede claro que nosotros vamos a adorar el nombre del Señor Hay poder cuando adoramos al Espíritu Santo de Dios, hay liberación cuando adoramos al Espíritu Santo de Dios, hay sanidad cuando adoramos al Espíritu Santo de Dios Hay victoria cuando adoramos al Espíritu Santo de Dios Conmigo ahí estarás, me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás ¿Qué tal si levantas tu vida conmigo y hacemos juntos esta confesión? Yo soy lo que la Palabra de Dios dice que yo soy, yo tengo lo que la Palabra de Dios dice que yo tengo Yo puedo hacer lo que la Palabra de Dios dice que yo puedo hacer Este libro es Dios hablando conmigo y hoy seré transformado, cambiado, renovado por el poder de su Palabra Y nunca más volveré a ser el mismo, amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor y por favor toma tu lugar, hoy vamos a tener un servicio especial Antes de empezar a enseñar quiero recordarte nuestro libro La Armadura de Dios Es como los, es un poquito más grande que los mini libros que vendemos del hermano Kenneth Hagen O los Copeland pero está bien lindo, quedó espectacular, me encanta la carátula, el contenido Y sobre todo es un libro que no vas a poner como adorno en tu biblioteca Este es un libro de guerra, es un libro que vas a poner, lo vas a llevar así metidito entre tu Biblia Y nosotros queremos llenarte de muchos recursos para que puedas orar y orar fervientemente Y para que tus oraciones sean contestadas y te conviertas en un intercesor de tu familia, de tu iglesia, tus pastores y de tu nación Así que aquí viene nuestro primer mini libro manual, La Armadura de Dios, lo puedes conseguir en Jesus Place Ok, una vez yo estaba meditando acerca de un versículo que leí en Cantar de los Cantares El capítulo 4 que dice tu amor es mejor que el vino y yo estaba meditando, estaba pensando en ese versículo Porque cantar de los Cantares, porque cantar de los Cantares se supone que es el esposo hablándole a la esposa El novio hablándole a la futura esposa, pero realmente es lo que nosotros queremos decirle al Espíritu Santo Entonces yo estaba diciéndole al Espíritu Santo te amo tanto, te necesito y tu amor es mejor que el vino Pero yo me quedé meditando así como varios segundos, tal vez no creo que fueron varios minutos Pero si creo que fueron varios segundos, entonces yo dije este versículo no es para mí O sea este versículo fue para Salomón porque seguro él disfrutaba el vino y le estaba diciendo al Espíritu Santo Tu amor es mejor que el vino, pero Señor como puedo comparar, o sea como puedo comparar en mi vida En mi vida porque tú eres personal para mí como puedo compararlo como te comparó Salomón Y el Espíritu Santo me habló y me dijo piensa en lo que a ti más te gusta Así que tú cierras los ojos cuando estás comiendo, cuando lo estás probando y no me quedó difícil La respuesta yo sabía que era el chocolate, yo soy fanática de los chocolates Me encantan las chocolatinas, me encantan los helados de chocolate, me encantan los postres que tengan chocolate Yo soy una fanática del chocolate, entonces yo dije tu amor para mí es mejor que un chocolate de Bruselas Tu amor por mí es mejor que un chocolate suizo, tu amor por mí es mejor que un brownie, tu amor por mí es mejor que una chocolatina jet Y hoy mi enseñanza se llama mejor que el chocolate, mejor que el chocolate Entendí que así como yo disfruto comer chocolatinas, no te imaginas a tal punto que yo me estaba volviendo adicta a las chocolatinas Al chocolate y me tocó entrar en control y en disciplina de eso porque realmente ya me estaba como sobrepasando la línea Pero así como yo disfruto un buen chocolate, así como me lo saboreo y no quiero que se acabe Cuando yo me estoy comiendo un chocolate, yo no quiero que se acabe el chocolate Porque como ya no puedo comer tanto como antes, ya estoy restringida y tengo que comer chocolate que no tenga azúcar Y ciertas características, entonces cuando me estoy comiendo mi chocolate yo digo que no se acabe, que no se acabe Pues exactamente igual debe ser nuestro deleite, nuestra pasión, nuestro deseo por el Espíritu Santo Entendí que así como disfruto comer lo que más me gusta, así debo aprender a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo Y a deleitarme con el Espíritu Santo Y entendí la importancia de hablarle a Él y entendí la importancia de cantarle a Él No sé si te ha pasado, nosotros tenemos unos muy buenos amigos Marco y Carla Barrientos Son nuestros amados amigos y una de las cosas que a mí me gusta entre muchas de pasar tiempo con ellos Disfrutamos muchísimo pasar tiempo con ellos, pero es que cuando salimos a comer o almorzar Yo no puedo encontrar a una persona que disfrute más la comida que Marco Marco saborea, que rico, saborea y disfruta Y cuando uno está comiendo uno debería pensar y disfrutar de la misma manera Y cuando uno está con el Espíritu Santo uno debería estar disfrutando la presencia del Espíritu Santo De la misma manera, que hasta, que hasta melodía le pones a la comida Sabroso, que rico y exactamente lo mismo debemos hacer con el Espíritu Santo Debemos aprender a decirle que delicia estar en tu presencia Me deleito, uy que sabroso Espíritu Santo estar contigo Estar contigo es mejor que un brownie Estar contigo es mejor que un helado de mimos bautizado en chocolate Y salpicado con maní Estar contigo es lo mejor que me pueda pasar De pronto lo que te gusta a ti no es el chocolate como a mí De pronto lo que te gusta a ti son las papas fritas Yo no sé que es lo que te gusta a ti Que es lo que más te gusta a ti Pero solo quiero que hagas una comparación De cuánto disfrutas comer esa comida favorita Y así debe ser y aún más Nuestro deleite y nuestra delicia Al estar con el Espíritu Santo Y debemos aprender a cantar A amar A darle palabras al Espíritu Santo De admiración y de adoración Pero que importante entender que el Espíritu Santo nos canta Que Dios nos canta a nosotros Y tú dices pastora Dios canta Si Sofonías capítulo 3 versículo 17 Que dice Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti Él es un poderoso Salvador Se deleitará en ti con alegría Con su amor calmará todos tus temores Se gozará sobre ti con cánticos de alegría Tú estás oyendo lo que yo te estoy diciendo Te estoy leyendo que Dios dice Que se deleita en ti O sea así como yo te estoy haciendo la demostración De que yo me deleito comiéndome un chocolate Dios se deleita cuando te está viendo Y yo me lo puedo imaginar La mejor manera como me lo puedo imaginar Es como cuando una mamá Se acerca a la cuna de su bebé Y empieza a mirarlo Y empieza a observar esa belleza Esa perfección Esa dulzura Y empieza a cantarle canciones de cuna Las mamás nos inventamos canciones Para nuestros hijos Canciones para nuestros bebés Para decirle lo hermosos que son Lo bellos que son Lo especiales que son Y así Dios se deleita con nosotros Y Dios se deleita No solamente mirándote Y Dios se deleita No solamente salvándote Sino que Dios se deleita Cantándote canciones Y diciéndote cuánto te amo Qué hermoso eres Qué hermosa eres Hija mía Hijo mío Estoy contigo No te voy a dejar No te sientas solo No te sientas abandonado Soy tu Señor Soy tu Padre Y me deleito con cánticos Déjame cantarte Esta melodía Y esta canción Y nosotros debemos retribuir A esos cánticos de amor A esos cánticos de liberación Que nuestro Padre Celestial A través del Espíritu Santo Nos canta Y también debemos aprender A cantarle al Espíritu Santo De Dios Por eso hoy quiero enseñarte Diez cosas Que debemos hacer Con el Espíritu Santo Estás listo Porque no solamente Te las voy a enseñar Lo vamos a practicar A mí no me gustan las enseñanzas Únicamente para que la gente copie Y se acabó A mí me gustan las enseñanzas Para que copien Para que mediten Y para que practiquen Y al final Vamos a practicar Así que prepárate Por favor Presta mucha atención Porque vas a necesitar Toda la enseñanza Del día de hoy Para que podamos practicar Al final Número uno El Espíritu Santo Quiere que cantes Al entrar En su presencia Que dice el Salmo 102 Adoren al Señor Con gozo Vengan ante Él Cantando con alegría Y aquí te resuelvo La inquietud De una vez Ay pero por qué No predican de una vez Por qué tienen que cantar Porque ese es El protocolo Para entrar En la presencia De Dios El protocolo Para entrar A los atrios Al lugar santo Al lugar santísimo No es con quejas No es con rabia Es con cánticos Al Espíritu Santo Le gusta que le cantemos Por eso es que Antes de la oración Cantamos Por eso es que Antes de cada reunión Cantamos Y por eso es que En tu vida devocional Debes cantar Porque es el protocolo De entrada De acceso A la presencia Del Espíritu Santo Entonces número uno Al Espíritu Santo Le gusta que le cantes Al entrar en su presencia Número dos Cántale a Él No solamente a la gente Cuando estamos todos juntos Nosotros debemos Cantar con inteligencia Debemos pensar Lo que estamos cantando Porque si no lo estamos Haciendo así Le estamos cantando Es a todo el mundo Realmente no le estamos Cantando al Espíritu Santo Pero cada vez Que de vida Nos guía A la presencia Del Señor Piensa cada palabra Que le estás diciendo Adórnala Piensa en Él Imagínatelo a Él Sentado Escuchando cada una De las canciones Que tú le estás cantando Número tres Canta en tu lengua De oración Primera de Corintios Capítulo 14 Versículo 15 Dice ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu Y también oraré Con palabras que entiendo Cantaré en el Espíritu Y también cantaré Con palabras que entiendo Que belleza No solamente hay que hablar En lenguas Pero el Espíritu Santo Le gusta que cantemos En otras lenguas En las lenguas celestiales Así que el idioma celestial Que Dios te ha dado Las lenguas del Espíritu Que Dios te ha dado Las puedes usar Para edificarte Orando Pero también cantando Ya viste claramente Pablo dijo Oraré Pero también cantaré Con mi entendimiento Pero también lo haré Con mi Espíritu Con las lenguas Angelicales Número 4 Cántale en medio De los momentos De más presión Sobre tu vida Hechos capítulo 16 Versículo 25 Dice Que alrededor De la medianoche Pablo y Silas Estaban orando Y cantando Himnos a Dios Y los demás prisioneros Los escuchaban La medianoche Significa el momento Más oscuro Del día Y cuando estás En el momento Más oscuro del día Cuando estás En la situación Más difícil De tu vida En vez de que Pronuncies Palabras de maldición De rabia De duda De incredulidad Suelta una alabanza Suelta una adoración Al Espíritu Santo Pablo y Silas Habían sido golpeados Injustamente Habían sido azotados Injustamente Los habían puesto En el calabozo En el más profundo Hacia abajo Hacia un calor Horrible Les habían atado Las manos Y los pies Con cadenas Y al cepo Pero ellos decidieron Tomaron la decisión No nos vamos a quejar Aunque estemos En la medianoche Aunque las circunstancias Parezcan todas adversas Pero vamos a adorar Y exaltar El nombre del Señor Número cinco Canta junto con otros Al Espíritu Santo Que lindo es poder Cantar solo Pero que lindo Es cuando podemos Juntos cantar Al Espíritu Santo Y tú no sabes Lo que nosotros Añoramos Estar en nuestro templo En la casa nueva Que el Señor nos dio Yo me imagino El primer día La primera reunión Cuando se entone La primera nota musical Yo creo que ese lugar Va a estallar En júbilo Y en adoración Al Espíritu Santo Que dice Colosenses Capítulo 3 Versículo 16 Que el mensaje De Cristo Con toda su riqueza Llene sus vidas Enseñense Y aconsejense Unos a otros Con toda la sabiduría Que Él da Canten salmos E himnos Y canciones espirituales A Dios Con un corazón Agradecido Canten Plural No solamente Lo debemos hacer solo Claro que lo debemos Hacer solo Pero hay un tiempo En que al Espíritu Santo Le gusta que lo hagamos Juntos Por eso es que creo Que más que nunca Este maldito virus Se seca Y se acaba Porque la voluntad De Dios No es que no Nos estemos reuniendo Y que no estemos Adorando Él quiere que todos Sus hijos Juntos Vengan A adorarle Él mismo dijo Que se llene Mi casa Amén Número 6 Cuando cantas Al Espíritu Santo Los espíritus Malos Huirán Primera de Samuel Capítulo 16 Versículo 23 Y cada vez que el espíritu Atormentador De parte de Dios Afligía a Saúl David Tocaba el arpa Entonces Saúl Se sentía mejor Y el espíritu Atormentador Se iba Sabes que la adoración Al Señor La adoración Al Espíritu Santo Es tan poderosa La música Es tan espiritual Y es un arma Que tú ni siquiera Te puedes imaginar Por eso es que Cuando escuchas Canciones De esas De melancolía O esas rancheras De despecho Y que tú me dejaste Y que yo ahora Te voy a dejar Y que te voy a pasar Por delante Porque tú me fuiste infiel Bueno todas esas canciones O que hablan De denigrar La relación matrimonial En fin Esas canciones Terminan afectando Tus emociones Y afectando Tu espíritu Tu alma Tu mente Pero de igual manera Cuando soltamos Canciones De alabanza Y adoración El Espíritu Santo Empieza a moverse Y los demonios Empiezan a huir Se empiezan A desesperar A los demonios No les gusta La alabanza A los demonios No les gusta Que el pueblo De Dios Proclamen La grandeza De su nombre Por eso vamos A cantar Y adorarlo Con todo El corazón Número 7 Los cantantes Eran una parte Esencial En las batallas Del Antiguo Testamento Y obtenían victorias Sobre el enemigo Y nosotros lo vemos Una y otra vez En el Antiguo Testamento Donde la instrucción De Dios No era Traigan al ejército Los caballos No Traigan a los cantores Adelante Toda Como el equipo De alabanza Y de adoración Adelante Vayan ustedes Vayan ustedes Abriendo camino Porque cuando La alabanza Empieza A cantar Y a sonar Y cuando la batería Empieza a oírse El piano El bajo Y todos los instrumentos Y las voces Angelicales Que tienen Todos nuestros cantantes Porque todos Dios mío Yo digo Pero porque no Les quitaste un poquito A ellos Y me la pusiste A mí Todos Absolutamente Todos nuestros Adoradores Tienen voces Angelicales Y cuando ellos Emiten el primer sonido Los demonios Empiezan a oír El diablo Se empieza a espelucar Y el Señor Empieza a preparar La victoria Para sus hijos La alabanza Y la adoración Al Espíritu Santo Hará que tengas Victorias en tu vida A veces no necesitas Hacer nada más Que adorar Y adorar Y cantar Y cantar Y cantar Están conmigo Número 8 Tu adoración Desmoraliza A tu enemigo Hechos capítulo 16 Versículo 27 El carcelero Se despertó Y vio las puertas Abiertas De par En par Dio por sentado Que los prisioneros Se habían escapado Por lo que sacó Su espada Para matarse Esta es la historia Que leímos Anteriormente De que Pablo y Silas Estaban en la cárcel Y ellos empezaron A adorar Y a cantar Himnos Y cantos Y todo el mundo Los oía Y de pronto Pam Las cadenas Se reventaron No solo las cadenas De Pablo y Silas Sino las de todos Los presos Se reventaron Y las puertas Se abrieron Porque la adoración Al Espíritu Santo La alabanza A Dios Todopoderoso Rompe cadenas De esclavitud De pecado De enfermedad De pobreza De iniquidad Y empezaron Y empezaron A adorar A Dios Pero ellos No se escaparon Ellos se quedaron Ahí Cuando el carcelero Se levanta Y dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los presos? Me voy a matar Porque él sabía Que si se habían ido Lo iban a matar A él Pero Pablo y Silas Le dijeron No, no te preocupes Aquí estamos Aquí estamos Y no solamente La adoración Al Espíritu Santo Trajo libertad A Pablo y Silas Y a todos los presos Porque tu alabanza Y tu adoración No solamente va a traer Libertad A tu vida Sino a tu casa Aún De los que no conocen Al Señor Ellos van a sentir Y a percibir Algo diferente Sino que la salvación Llegó a este carcelero Él les dijo ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Y ahí es donde Encontramos Ese versículo Que todos conocemos Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda tu casa Y sabes que El carcelero Los invitó A Pablo y a Silas A su casa A que compartieran El Evangelio Mira Una tremenda prueba Terminó En la liberación Natural Espiritual Y en la salvación De muchas personas Que poderoso Es adorar Al Espíritu Santo Número 9 Los grandes líderes De Dios Le cantaron Al Espíritu Santo Por sus victorias Que dice Éxodo Capítulo 15 Versículo 1 Entonces Moisés Y el pueblo de Israel Entonaron Entonaron el siguiente Cántico al Señor Cantaré al Señor Porque ha triunfado Gloriosamente Arrojó Al mar Al caballo Y al jinete Los grandes líderes De Dios Los grandes siervos Y siervas De Dios Tenemos que aprender A cantar Un cántico Nuevo Cuando el Señor Nos entrega la victoria Que dice Jueces Capítulo 5 Versículo Del 1 Al 3 Ese día Débora Y Barak Hijo de Abinoam Entonaron El siguiente cántico Los líderes De Israel Tomaron el mando Y el pueblo Lo siguió Con gusto Alabado Sea el Señor Escuchen Ustedes Reyes Presten Atención Ustedes Gobernantes Poderosos Pues cantaré Al Señor Tocaré Música Para el Señor Dios De Israel Como quien dice Que a todo el mundo Le quede claro A reyes A gobernantes Le quede claro Que nosotros Vamos a adorar El nombre de Dios Y yo digo hoy Como Débora Que a todos Nuestros gobernantes Y reyes Les quede claro Que nosotros Vamos a adorar El nombre del Señor Hay poder Cuando adoramos Al Espíritu Santo De Dios Hay liberación Cuando adoramos Al Espíritu Santo De Dios Hay sanidad Cuando adoramos Al Espíritu Santo De Dios Hay victoria Cuando adoramos Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Número 10 Y último El canto Al Espíritu Santo Puede cambiarlo Todo A tu alrededor Hebreos Capítulo 2 Versículo 12 Pues le dijo Dios Anunciaré Tu nombre A mis hermanos Entre tu pueblo Reunido Te Alabaré Alabaré El canto Al Espíritu Santo Es un arma Poderosa Úsala Usa esa arma Que Dios Nos ha dado Los beneficiados Número uno De adorar Al Espíritu de Dios Somos nosotros Los beneficiados Número uno De tener comunión Intimidad De exaltarle De exaltarle De adolarle De decirle Cuán grande Ser Somos nosotros Así que eso Es exactamente Lo que vamos a hacer En este día Vamos a practicar Porque bien dice Santiago Que los Bendecidos No son Los que oyen Únicamente Sino los bendecidos Son los que hacen Lo que oyen Así que vamos A ser Hacedores De esta palabra Que hemos aprendido El día de hoy Y yo necesito Que todos en casa Mamá Papás Abuelos Tíos Niños Bebés Todo el mundo Vamos a adorar Al Espíritu Santo Y que mejor Que de vida Para llevarnos A su presencia Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Y lléname Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Esa unción Del Espíritu Santo Descendiendo en las casas Eso es Y lléname Y lléname Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Clámale al Señor Purifícame Y lléname Y lléname Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Ven Ven Espíritu Ven Espíritu Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Vamos todos en casa Diciendo al Espíritu Santo Oh Oh Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Oh El Espíritu Santo Puede hacer lo que nadie puede hacer Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Él Estado Campe Puede hacer lo que no soy Señor Te quiero conocer Señor Te quiero conocer Señor Señor Te quiero conocer Te quiero conocer Señor Señor Díselo al Espíritu Santo Eres mejor que el chocolate Soy tan bien como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús Oh, ¿qué pasa cuando se nombra Jesús? Jesús Precioso Jesús Oh Amado mío Mi corazón te canta a mí Por lo que has hecho en mí Señor Jesús Mi vida es tuya Mi vida es tuya, Señor Te doy todo lo que es tu amor Para que te conozco Todos, todos No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Oh Vamos chicos, profeticen Vamos, profeticen No hay nadie, no hay nadie Vamos, vamos No hay nadie como tú Vamos a cantar en otras lenguas Todos cantando en otras lenguas En casa también No hay nadie como tú ¡Para que te conozco en muchas horas! ¡Para que te conozca en nuestra lenguas ¡Para que me podamos! ¡Para que te conozco en mi Vamos quien de ustedes que hay una palabra para cantar en el entendimiento Vamos Andrea, oh canta en tu entendimiento, profetiza Vamos Joan Andrés, vamos profetiza, profetiza Vamos Joan, profetiza Vamos Lali, vamos Vamos Juan, vamos Tu abrí a los cielos, Jesús, para que se caminan, maya y a tu divina, mordor es mi y santo Hoy nos aquí, y en la casa de que esté viendo esto, oigo solo a tu Señor, y el Rey de Meldas, Señor Quiero los instrumentos profetizando Vamos Vincent, vamos Mauricio Vamos Rey, vamos Luisfer Profeticen con los instrumentos Libertad al oprimido Sanidad al que está enfermo Restauración en los hogares En el nombre de Jesús Vamos que los instrumentos profeticen Vamos todos diciendo no hay nadie como tú Oh Espíritu Santo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso, divino yoso Tan bendita en el ojo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso, divino yoso Vamos, vamos bebés adorando al Señor Aún las mascotas No hay nadie como tú Precioso, divino yoso Una vez más Una vez más en casa todos diciendo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso, divino yoso Te adoramos Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Porque no hay nadie como tú Gracias por haberte derramado en esta noche De una manera sobrenatural Gracias Espíritu Santo Porque tú eres lo mejor que podemos tener en nuestras vidas Y hoy queremos hacerte nuestro mejor amigo Espíritu de Dios Hoy te decimos una vez más que no hay nadie como tú Señor Y hoy levantamos nuestras manos y una vez más nos rendimos ante ti Y decimos gracias Gracias por estar en nuestras vidas Gracias por ser la persona más especial y más anhelada que podemos tener En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Y yo te quiero invitar hoy A que si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador Yo te quiero hacer la invitación para que lo aceptes y esté dentro de tu vida El Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial es lo mejor que puedes tener Yo me convertí ya hace ratico, yo soy joven todavía Y te puedo decir que es lo mejor que pude experimentar Así que si tú me estás escuchando en esta noche, en esta tarde Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos Y con tu mano en el corazón puedas creer y confesar que Jesús es tu Señor Así que acompáñame en esta oración Di conmigo Señor Jesús Yo hoy te necesito Te invito a mi vida Y te acepto hoy Como mi único y suficiente Salvador Perdona todos mis pecados Y escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Te tengo buenas noticias Desde hoy eres un hijo de Dios Hoy el Señor está en tu vida Y yo sé que las mejores cosas Están por venir para tu vida Te invito a que te sigas conectando a nuestros servicios El domingo te esperamos En todos nuestros horarios O bueno, no en todos Sino en los que te puedas conectar Conéctate con nosotros Conéctate en cada reunión Porque sé que el Señor va a hablar a tu vida Gracias por conectarte Te bendigo Y yo sé que el Señor tiene las mejores cosas Para ti en esta semana No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Sí Tan bello y tan hermoso Gracias por ver el video.